3000 kilómetros con la S1000RR 2023 ¿Me volvería a comprar la misma moto? Y te digo que sí No soy un piloto profesional Pero mi experiencia sobre esta moto es una pasada La verdad, cada día estoy más enamorado Cada vez que pasa dos, tres días no la toco Voy, la agarro, la manejo Me da una sensación de adrenalina No hay que entender mucho para saber que esto es lo mejor Ya está, es lo mejor BM es lo mejor, sin dudas Desde los 15 que ando en moto Ahora mismo tengo 33 años Y no es casualidad que tenga una BM Porque siempre veía las BM como un sueño Y digo, buah, ese es mi sueño Ese es mi sueño Voy a contar un poco mi experiencia con esta belleza Esta moto la tengo desde febrero del 2023 La compré en la concesionaria oficial de BM en La Rioja Logroño En mi canal tengo el video cuando la fui a pedir Cuando la fui a recoger Una vez que hice la reserva me tardó cuatro meses en llegar Está fabricada en Alemania, en Berlín Este modelo arranca desde los 23 mil euros en España Viene con 210 caballos y 196 kilos Lo que más sobra es tecnología Velocidad máxima que puede llegar esta bestia 310 kilómetros por hora Hay tres colores Está el negro, el rojo que lo tenemos aquí Y también está el paquete M que viene en color blanco Este color es un extra y me salió 400 euros También la configuré con la cadena M Que vale unos 180 euros Esta moto también la compré con la opción de llevar paquetes Tengo las estriberas para que ahora mismo se las quite Y cambiar la tapa que tenemos aquí Se quita y se pone el asiento para llevar a la novia Eso sí, más de 50 kilos no se puede Cuando compras la moto te viene una aplicación Que la tenés que descargar al móvil Y que ahí te dice en todo momento dónde está la moto Cuánto combustible tiene Cuántos kilómetros tiene La ruta que hiciste Te dice todo Se te guarda todos los trayectos A qué velocidad fuiste Cuánto inclinaste La verdad la aplicación está bastante completa Es una aplicación de BMW Y es totalmente gratuita Y eso me gusta un montón La verdad que está muy bien A los mil kilómetros la llevé a su primer revisión Y me salió 180 euros Que fue cambio de aceite y de filtro Este depósito le entra 17 litros Y tanque lleno me cuesta 25 euros en la Repsol 98 Gasta bastante gasolina No es ningún secreto Actualmente tiene 8 meses Y le hice 3000 kilómetros Y la verdad es una moto muy divertida Muy fácil de manejar Los cambios son muy dulces Lo que me encantó de esta moto Es la postura No pierde su forma deportiva Pero es una moto que es muy cómoda Se deja llevar muy bien por la ciudad Puedes hacer rutas Puedes hacer viajes muy largos Y no te vas a cansar Como otra moto deportiva que he probado La verdad que estoy muy contento Es una moto muy potente Pero a la vez la siento muy segura Acelera, frena Un espectáculo Estéticamente para mí es brutal Me encanta La gente se me acerca Me pregunta Y es una pasada Es para estar mirándola Horas y horas y horas Y la verdad es una moto muy sexy Yamaha Kawasaki Honda Aprilia Ducati De todas las motos Yo creo que esta es la mejor opción Sin duda Está tan bien hecha Los botones La pantalla Que es un espectáculo La calidad Se siente que es una alemana Aparte de ser bonita Esto no sabes como alumbra De noche Es una locura Tenemos LED por todos lados En este año La novedad Son sus alerones Que viene heredada De MotoGP Y te digo una cosa A altas velocidades Si que se notan los alerones Tu dices Bueno están para estéticamente Queda bonito Pero no, no, no Una vez que vas un poco fuerte Si que se nota Que la moto va como una flecha Mucha estabilidad Y la verdad que es un punto a favor Lo que los alemanes dicen Sobre esta moto Que una vez que la compras La metes directamente al circuito Sin tocarle nada No hace falta tocar nada Ni tocar la centralita Ni meterle más caballos Ni cambiar nada Ni el caño escape Nada Ni las cubiertas Está perfecta Para salir A rodar A tope Me voy a quedar con BMW Para siempre Si que voy a probar otras motos Pero BMW Para mi es BMW Antes de tener esta moto Tuve la Kawasaki 636 Del año 2022 Y la verdad también estaba muy contento Era una 600 136 caballos Y la verdad que una vez que me pasé a la 1000 Es otro mundo Es otro tema Otra película Y nada Bueno Son todo experiencias que uno tiene Probando las motos Y nada Me voy a quedar con este bichito Hasta que actualicen el modelo Creo que entre 3 años O 4 años Van a actualizar el modelo Y ahí si que voy a cambiar Tenía la opción de elegir cualquier moto R1 CBR Kawasaki Aprilia Ducati Agusta Y al final BMW Es un sueño cumplido Lo que me pasa a mi personalmente con esta moto Una vez que tienes este modelo en concreto Ya no querés saber nada más de ninguna otra moto Ni marca Ni color Ni modelo Se te puede poner la CBR 1000RR La Kawasaki X10RR Pero una vez que tenés esto Estás en tu mundo Ya no tenés ojo para ninguna otra moto No querés saber nada más Te puede mostrar la moto que quieras No te interesa Hay gente que me discute con las marcas Que la japonesa es mejor La italiana es mucho mejor Mira Yo siempre digo lo mismo Siempre digo lo mismo El símbolo Este símbolo que está aquí Este símbolo Ya está Con ese símbolo Ya le gana a cualquier moto Partida ganada Esto es Ya es otra cosa Es una moto alemana Y cada vez estoy más contento Así que así fue mi experiencia con esta moto La estoy disfrutando día a día La verdad que estoy muy contento Voy a hacer un pequeño resumen Fácil de manejar Los cambios son una pasada Muy cómoda No te duele la muñeca Ni la espalda La verdad es una locura Para mí la mejor moto Sin duda Aparte de ser una moto muy completa Con mucha calidad Es BMW De vuelta lo digo Es BMW Es alemana Lo mejor Lo mejor de lo mejor Y para mí es así Y va a ser así Voy a seguir con la marca Voy a probar otras motos Pero como propietario Para tener algo así Tiene que ser alemán Tiene que ser esta moto La verdad que estoy encantado El color todo Me gusta el diseño La verdad que está muy bien hecha Estoy muy contento Así que nada Ya nos veremos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.